el día de hoy vamos a comenzar el año con un riquísimo coctel de ese coctel que al beberlo experimentamos una sensación de estar en un atardecer en la playa quizás sea por sus colores exóticos y misteriosos los que le dan ese nombre al coctel este coctel es originario de la florida específicamente en ford lo de allá por los años 80 y sea internacionalizado en el mundo entero me estoy refiriendo a sex on the beach o sea sexo en la playa los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes voy a necesitar vodka licor de durazno jugo de naranja y jugo de arándanos por supuesto mucho hielo también voy a hacerlo para niños obvio que los niños no toman alcohol voy a sustituir el vodka con el licor de durazno con este jarabe de granada y de cerezas a los niños les voy a quitar esto y les voy a poner esto lo primero que vamos a hacer en el vaso de su preferencia copa lo que usted escoja lo vamos a llenar de hielo le vamos a agregar a ese hielo un shot de vodka si usted lo quiere más fuerte pues le agrega uno y medio o dos pero a mí me gusta solo con uno y en mi cocina así lo preparo medio shot de licor de durazno siempre lo lo tira sobre el hielo uno y medio shot de jugo de naranja uno recuerde que es calculado uno y medio oh que grande esta ya esta doñita no tiene mucha fuerza con las manos uno oh se me paso a ver uno y medio a decorarlo aquí tengo una naranja bien lavadita corto una rodaja esta rodaja la parto en dos pedazos le corto como la tercera parte tengo una cereza y se la coloco de esta forma aquí tengo mi rico coctel wow wow que delicia ahora voy a preparar el de los niños de la misma forma lleno el vaso de hielo le agrego un shot y medio de jugo de naranja jugo de arándanos y un shot de granadina esto es bien dulce por eso necesita bastante hielo si usted quiere puede agregarle también granadina a este otro pero le va a quedar más dulce ahora lo vamos a decorar y como los niños son los principales de la casa entonces se los voy a hacer con cerezas dobles para que se sientan especiales entonces este es para los niños y este para los adultos déjenme probar también el de los niños de los niños oh si esta tomando medicina pues tiene que consumir el sex on the beach sin alcohol oh my god delicioso bueno mis amigas y amigos aquí tengo los dos sex on the beach este sin alcohol lo mira más colorado por la granadina y las cerezas que tiene el jarabe y aquí el original sexo en la playa con su vodka se ve más clarito pero si nos transporta a esos cálidos sabores de la playa vamos a probarlo wow incomparable delicioso hacerlo fácil nos vemos en el próximo video si, mira... amigas no 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 no